El gobierno de Barbados propone unas elecciones libres en Venezuela mientras el chavismo habla acerca de la eliminación de las sanciones que tienen para Venezuela y la oposición habla acerca de la demanda de la liberación de los presos políticos. De eso vamos a hablar en este video. Lo primero que tenemos que tener en cuenta y entrar en contexto como siempre hemos dicho es que el gobierno de Noruega estando en Barbados solicitó al gobierno de Nicolás Maduro unas elecciones libres dentro de nueve meses. Esto para el gobierno de Nicolás Maduro pues obviamente parece que no es viable pero para el gobierno de Juan Guaidó sí es viable. ¿De acuerdo? Entonces ¿qué ocurre? El chavismo exige también en la mesa de negociación de Barbados que cesen todo tipo de sanciones políticas contra Venezuela, sanciones comerciales contra Venezuela. Lo que está tratando el gobierno de Nicolás Maduro es librarse y zafarse de todos los problemas que tiene en este momento. Y la oposición por su parte demanda la liberación de los presos políticos que se encuentran en estos momentos en cárceles y algunos se encuentran en casa por cárcel. Mientras tanto el señor Diosdado Cabello dijo que era una fantasía que adónde se había dicho que iban a haber algún tipo de elecciones en Venezuela. Todos dicen o todo apunta a que puede que hayan hablado acerca de esta situación pero que no se llegó a ningún acuerdo. Sin embargo se viene hablando o se viene rumorando por allí que en determinado caso en unas elecciones que haya en Venezuela o que puedan haber en Venezuela hay dos posibles candidatos por el PSV que son Diosdado Cabello y el señor Rodríguez. El señor Rodríguez es el que fue a Barbados allá a negociar, ese mismo, no Jorge Rodríguez sino el hermano de Jorge Rodríguez. Ese señor estaría de pronto dentro de los candidatos que tiene el chavismo para unas posibles elecciones. Pero es muy difícil que Nicolás Maduro salga del poder. ¿Por qué? Porque a Nicolás Maduro lo que está buscando en estos momentos es llegar a un acuerdo con la oposición. De pronto él no es que no quiera salir del poder sino que no puede salir del poder porque si llega a salir del poder inmediatamente lo van a apresar o lo van a coger por todos los delitos que ha cometido en el pasado. Entonces ¿qué es lo que él está buscando? Lo que él está buscando es algún tipo de negociación. Él lo que está buscando es salir bien librado de esta situación. Y en el camino está dejando a quienes? Habla de Emil Padrino y a Diosdado Cabello. Quienes tienen en determinado momento que entrar en conflicto contra Nicolás Maduro porque ellos si llega la oposición al poder que es lo más recomendable, que es lo más viable y lo mejor que le puede pasar a Venezuela. Si la oposición llega al poder de manos de Juan Guaidó haya una transición y después de la transición haya unas elecciones y en esas elecciones gane la oposición, pues ¿qué va a pasar? Pues que Diosdado Cabello como no pudo negociar ningún tipo de acuerdo con los Estados Unidos, el que se está librando en realidad es Nicolás Maduro. Entonces Diosdado Cabello y Vladimir Padrino podrían pasar a ser extraditados por todo lo que han hecho con relación a las drogas y a los crímenes de lesa humanidad que han cometido. Sin embargo, en el programa que lidera este señor Diosdado Cabello dijo que no, que en Venezuela no iban a haber ningún tipo de negociaciones relacionadas con elecciones presidenciales. En ningún momento iban a haber elecciones presidenciales y pues ahí queda la puerta cerrada por su parte. Para él no le conviene que haya elecciones, pero de pronto a Nicolás Maduro si le conviene. Vamos a ver qué pasa. Déjame en los comentarios qué opinas relacionado a este tema. ¿Tú qué crees? ¿Que van a haber elecciones o no van a haber elecciones? Hasta el próximo video. Chao.